Trobe, trobe compañero, no se me quede callao, que va a cantarme a Colombia, me siento muy inspirao. Para Aldo y sus amigos, ahí va mi improvisación, coronándome una loma, falto de respiración. Pero es que uno a esta altura, pedaleando por aquí, el cerebro se bloquea y se le olvida hasta la rima.